Tú y yo aquí en la playa, la brisa roza el mar y el calor es ya muy fuerte y yo quiero tirarme al agua. Qué rico aquí flotando, mirar el cielo lindo y tú te pierdes en el cielo azul, es como estar volando. En todo el mundo otro lugar, así no hay, solo el calor de una sonrisa, ya no quiero nada más. Es una isla hermosa que está dentro de ti, me está esperando a mí. Con sol a playa o con lluvia, canta nuestra tribu, le quiero mambo, chihuambo, I love you. Y cuando llegue la noche, la fiesta aquí seguirá, porque mambo, chihuambo es la felicidad. Mayday, alarma roja, mayday, si la melancolía te agarra tú, échala afuera, tan solo una canción. Podrás seguir brincando en mi rayo de sol y luego surfeando al cielo azul, el resto lo dejamos. En todo el mundo otro lugar, así no hay, es una isla muy hermosa que estará dentro de ti. Con sol a playa o con lluvia, canta nuestra tribu, le quiero mambo, chihuambo, I love you. Y cuando llegue la noche, la fiesta aquí seguirá, porque mambo, chihuambo es la felicidad. En todo el mundo otro lugar, así no hay, es una isla muy hermosa que estará dentro de ti. Después de un aguacero, entre las nubes hay, un bello y lindo arco iris. Con sol a playa o con lluvia, canta nuestra tribu, te quiero mambo, chihuambo, I love you. Mambo, chihuambo. Y cuando llegue la noche, la fiesta aquí seguirá, porque mambo, chihuambo es la felicidad. Mambo, chihuambo. Y cuando llegue la noche, la fiesta aquí seguirá, porque mambo, chihuambo es la felicidad. Gracias. 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 Gracias.